Somos la compañía que crea volumen en las pestañas y oportunidades en las vidas, que combate a los estereotipos con una mano y el cáncer de mama con la otra. Somos la compañía que reconoce el poder de los labios, que no se calle contra la violencia de género y alza la voz por la independencia económica. Somos la compañía que desarrolla productos de belleza premiados para todas, apoyando a millones de emprendedoras en todo el mundo. Somos Avon, la compañía que hace más de 130 años crea en la belleza, la innovación, la libertad y sobre todo en las mujeres.